Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos Anecdotario. Hoy vamos a platicar acerca de otra de las entrevistas que me han hecho y creo que vale mucho la pena y hay mucho que platicar acerca de estas personalidades que no se dedican, por lo menos no tuvieron una preparación escolar o una carrera que hayan desarrollado para hacer entrevistas o para hacer contenido online, para hacer contenido audiovisual, en televisión, etcétera, etcétera. Pero que han incursionado y que han hecho ese crossover, específicamente una de las cosas que más me han sorprendido en los últimos años, en esta tendencia de tantos conceptos y canales que hacen entrevistas, es Psycho Clown, un luchador que se convierte en entrevistador. Si ustedes no son de México o si no están tan relacionados con el mundo de la lucha libre, a lo mejor no saben quién es Psycho. Si saben de lucha, a huevos saben quién es. Es un cuate que viene de familia de luchadores y la primera vez que lo vi fue en alguna cobertura que yo hice de lucha y hubo buena onda. Bueno, primero, la primerita fue en una fusión de cine cuando él era parte de los payasos del mal, del demonio, del infierno, del purgatorio o algo así. Y no atacaban uno contra uno, sino en bolitas, siempre en tercias. Ahora, la carrera de esos tres ya no son tripleta y los tres han desarrollado una carrera bien chingona, específicamente en el ring. Pero otros tantos, como el caso de Psycho, también le han metido a la parte de las redes sociales del contenido digital. Tú eres como un sueño y yo tan solo soy un pobre soñador. Más adelante ya lo topé cuando la triple A lo quería hacer estrella. Como se los digo, él viene de familia de luchadores, su papá es super porky. Y entonces, pues bueno, sabe la disciplina que se requiere en este deporte, en el deporte de la lucha libre y le ha metido con todo. Pero ha sabido también combinarlo con otras facetas que le interesa desarrollar, como el caso de las entrevistas. Hay que decirlo, la personalidad de Psycho. Yo cuando conocí a Psycho, yo pensé que era un vato, un señor, cabrón. No sé, un señor de 50 años, te lo juro. Pero no, era un... O sea, si ahora que ya lo conozco sin máscara, es un pinche chamaco. En ese momento, imagínate, hace 5, 8 años, güey. Está muy cagado, o sea, era todavía más escuincle. Estaba más tapadito y últimamente ya, güey, está casi como yo. Ahí la llevas, cabrón. No, ya la ha metido al gimnasio y demás. Y además es parte de esta banda que le gira la piedra. O sea, a ver, si alguien se quiere ofender, es su pedo. Póngase el saco quien quiera y quien no, no se lo ponga. Pero hay mucha banda del deporte en general, no nada más de la lucha. Del deporte en general. Que bueno, su especialidad, obviamente, es hacer bien su deporte. Y eso es lo que se les exige. Que en su disciplina, en su deporte, sean chingones. Y que entrenen y que demuestren ahí en la cancha, en el ring, en donde sea. Que sean chingones ahí. Lo demás es extra. Entonces, nadie está pensando, nadie está esperando que un deportista tenga facilidad de palabra. Sepa actuar, sepa conducir, sepa entrevistar. Y es evidente cuando los ponen a hacer eso y no le saben. Y se ven ridículos, se ven tontos y se ven ignorantes de ese tema. La excepción o lo sorprendente sería que sí supieran hacerlo. Hay algunos que sí lo saben hacer. Y hay otros que es evidente que se sienten súper incómodos cuando lo hacen. El punto es que Saiko es de esta banda, de estos luchadores o de estos deportistas. Que le gira la piedra más allá de darse chingadazos y de ser unos atletas y de entrenar. Más allá de eso, le gira la piedra. Puedes tener un nivel de conversación con él chingón. Puede hacer entrevistas bastante decentes. Y puede tener un criterio suficientemente amplio para hablar de diferentes temas. Y para relacionarse con un mundo que no sea específicamente de los que muchas veces se encierran en su circulito. Y no quieren darse cuenta que hay un mundo fuera de él. Saiko es de esas grandes excepciones chingonas que puede hacer más cosas fuera de la lucha. Entonces está poca madre. Y él lo sabe. Y tan lo sabe que buscó la forma de asociarse y de crear contenidos. Él siendo el host de su propio programa de televisión online. Donde entrevista a sus invitados que por lo general tienen que ver de alguna u otra forma con la lucha libre. Y me invitó. Ya me había entrevistado en la época de pandemia. Y lo hicimos a través de Zoom. Ya ahora en esta época ya hay más apertura para hacer entrevistas presenciales. Pues me invitó. Y dije cámara va, jalo. Oye Scorpión, ¿cómo decidiste usar esta manta? ¿Entrenaste lucha libre? ¿Por qué? Yo soy un dios. Ya lo sabes, Aykoclan. Yo soy un dios. Y pasó con él lo que luego sucede. Que ya teníamos historia. Entonces ya lo había invitado al escorpión al volante. Ya me había ayudado a invitar a su papá también al escorpión al volante. Lo invité a un sketch. Y él fue parte de los prefectos de la escuela de la chingadera y media del escorpión dorado. Estuvo muy cagado. Todos esos contenidos ya los pueden ver. Y hace poco también lo invité a jugar fútbol en la reta. Esta todavía no la publico. Pero bueno, después de toda esta relación que habíamos tenido. Pues ya con esa confianza que, Ay, me invita a hacer la entrevista. Y le dije, claro que sí. Me lanzo para ella. Y el güey es buena persona. Como les digo, está relativamente joven. Y de hecho, bueno, como paréntesis. Paréntesis, habíamos hecho antes de esa entrevista. Uno o dos días antes hicimos lo de la reta. Y siempre se los platico, ¿no? Siempre echamos los tiros y hacemos los puntos. Y al final siempre echamos la cáscara. Y nos divertimos muchísimo. Y entonces hay unos luchadores que nos han tocado que hemos echado la cáscara con ellos. Que son súper marranos, güey. O sea, de sucios y que te llegan con todo. Jugando, pero son bien llevados, güey. Y Saiko, en general, no es llevado. Es respetuoso. Y le metió un madrazo. Como que lo traicionó. Su instinto luchístico. Porque le hace una jugada a Manu. Y se le va y le mete una patada a Manu. Muy cagado. Muy cagado para nosotros que no nos la dio, ¿no? Que nos reímos. Y yo me reí porque vi a Manu en el piso. Después de que Saiko Clown le había dado un madrazo. Allá ni siquiera tenía máscara. Entonces, pues, no es como que... Ni siquiera estábamos grabando. Sino que le salió del alma esa caña que le hizo a Manu. Pero es buena persona, güey. Entonces está muy cagado eso. Que lo vi como se apenó. Por lo general los luchadores que son manchados. Están muy orgullosos de lastimar a alguien. Pero él no. Él entiende que debe de haber un respeto a su profesión. Y al entrenamiento que él tiene. Y que obviamente lo que él le puede hacer a una persona que no se dedica a un deporte de contacto físico. Pues le puede lastimar. Entonces estaba todo apenado, güey. Nada más les platico estas anécdotas. Para que se den cuenta el tipo de personalidad que tiene Saiko. Ya en el ring es otra cosa. Se agarra con los más cabrones. Y hay veces que no solamente se arman los madrazos en el ring. Sino afuera. Y este güey no es bueno nada más para hacer las llaves y los vuelos. Sino también para agarrarse un trompo así cantado de frente. Entonces es un contraste bien cagado el que tiene Saiko. Me invita. Ya en la entrevista como tal. Estuvo bastante amena. Estuvo divertida. Porque ya me conoce. Ya sabe lo que he hecho. Y además me invitan Scorpión Dorado. Era Scorpión Dorado solamente. No hicimos esa combinación como muchas veces ha pasado. Que un ratito lo hacemos como Alex y otro rato como Scorpión. Aquí fue Scorpión Dorado al 100. Y uno de los temas más polémicos que salió últimamente con el tema de la lucha. Fue la entrevista que le hice al Pirata Morgan. Que lo dijo con todas sus letras. Que ese rumor que habíamos escuchado durante años. Y ese secreto a voces. Y esa verdad a medias que sabíamos que existe. Se dijo y se confirmó explícitamente. Por lo menos bajo la experiencia propia de un protagonista de la lucha libre. Que es el Pirata Morgan. Sobre los campeonatos arreglados. Sobre el máscara contra máscara arreglado. Sobre el máscara contra caballera o caballera contra caballera arreglada. Y él platicó desde su perspectiva. Desde su experiencia. Que si le había tocado que pasara eso. De vender las máscaras. De que ya se ha arreglado. ¿Quién va a perder la máscara? Tú que si tienes huevos. Nos puedes decir si es cierto o no. Mira te voy a decir como me dicen muchos güeyes. Oye Pirata. Tú porque siempre cuando apresas la caballera la pierdes. Casi todas las he perdido ¿no? ¿Qué te vendes? No güey mira nomás me he vendido. Una, dos, todas güey. Entonces estuvo chido porque Psycho. La neta es que un aplauso güey. Porque me hizo una entrevista que se basaba un poco en esta ficción de humor. Que es el personaje que lo ha dicho mil veces el Scorpion. Y yo se los he dicho a nombre personal sin máscara explícitamente. No soy un luchador. Nunca me he subido un ring a romperme la madre. Y tampoco es mi intención ser luchador y subirme a un ring al romperme la madre. Si alguna vez lo hice o lo hago es dentro de un contexto de ficción y de desmadre. Y con gente que sepa de qué se trata el entretenimiento. Pero el Scorpion dice que es un superhéroe. Y que bueno la máscara tiene que ver con eso. Pues porque así es güey. Pues también Spider-Man y por mucho tiempo el Capitán América y Hawkeye. Y muchos otros superhéroes han tenido máscara como Batman y como Robin. Y como Fabulman. Bueno ahí está el Scorpion Dorado. Entonces este es otro antihéroe, sarcasmo y humor negro y parodia de superhéroe. Que yo interpreto a través de esa máscara. Entonces estuvo bueno porque se aprovechó para establecer eso. Y hablar sobre esa referencia luchística. Pero hacer justamente esa división entre lo que es un luchador. Y el personaje de comedia que es Scorpion Dorado. La gente de repente confunde que traigo máscara de luchador. Pero no, así me veo yo. Así es mi piel. Y más bien es como de un superhéroe. Pero no solamente se preguntó eso. No solamente me preguntó esta parte que él conoce, que yo manejo. Y que a él le queda muy claro. Pero que lo quería exponer ahí en el público. Sobre la psicología del personaje. No nada más eso. Sino también me cuestionó acerca de por qué. Lo que muchos luchadores dijeron en ese momento. Por qué yo le había preguntado eso al pirata Morgan. O sea, sí hay que hablar para de la lucha libre. En vez de andar, no sé yo pienso, en vez de andar investigando cosas de, por ejemplo, de cuando, de lo que le preguntaste en este caso al pirata Morgan. Que eso para algunos ensuciaba la lucha. Que por qué quería estar viendo, ahora sí que estar viendo lo malo de la lucha. Si podíamos tener siempre, enaltecer lo chingón que tiene. Es bonito cuidar el deporte. Es bonito cuidar la lucha libre. Y por eso es muy genial que todos veamos este deporte como es un deporte mexicano. Y entonces estuvo también un chingón porque me hizo esa pregunta sin ponernos de acuerdo. Me la soltó sin que yo estuviera preparado para ella tal vez. Porque a lo mejor yo pensé que nada más íbamos a hablar como de mi carrera. Pero también habló sobre las entrevistas que hago. Y entonces ahí en ese momento pude hablar explícitamente. Y establecer que yo al final del día hago un personaje. Pero yo soy periodista que baso mi humor en una serie de preguntas. Con tonos y con formas nada tradicionales, muy irreverentes. Pero finalmente como periodista yo tengo el derecho en la lucha. Y en cualquier otro ámbito, en cualquier otro deporte. O a cualquier otra celebridad pública. Yo tengo el derecho de preguntar lo que sea. Hay formas porque muchas veces hemos visto que las celebridades se ofenden, se encabronan y demás. Pues bueno, ese es el chiste cabrón. Que puedas hacer esa pregunta y que la celebridad en cuestión pueda contestar lo que quiera. Pero pueda contestar y no te den una cachetada, por ejemplo. Como pasó con Yañez, etcétera, etcétera. Ese es el chiste de un buen entrevistador. Que pueda entablar una conversación con su invitado. Tan sencillo. Yo tengo derecho a preguntar lo que se me pegue mi pinche gana. Y tú tienes derecho a responder lo que se te pegue mi pinche gana. Entonces ahí, se los platiqué en su momento. Ahí entra la frase de no culpen al mensajero. No porque yo haga una pregunta. Pues yo soy el culpable de lo que pasa detrás de. Y hemos destapado muchos escándalos a través de las entrevistas que he hecho. Ese es uno de los pequeños escandalitos que se dieron en la lucha libre. Pero que todo el mundo se hacía bien pendejo. Todos los que hicieron así un super pedo. Ah, lo que dijo el pirata Morgan. ¿Para qué se hacen pendejos? Porque ya lo sabían todos. Nada más que el problema es que lo dijo el pirata Morgan. Pero ahí específicamente que estábamos hablando sobre eso. Le contesté a través del escorpión dorado a Psycho. A ver, denigrar a la lucha es que agarres a un niño. Como pasó con un güey. Que agarró un chavito y lo aventó contra el pavimento. No mames. Eso es denigrar a la lucha. Eso es denigrar a la lucha libre. No preguntar. Una situación que además desde la valentía del pirata Morgan lo aceptó y dijo y estableció que jamás se iba a volver a presentar dentro de su propia carrera por lo menos. Que él sabía que se había dado. Que él había sido parte. Él confesándolo y estableciendo que no iba a volver a pasar. Pero se atrevió a hablarlo y se atrevió a hablar lo que nadie más se atreve. Y se lo dije ahí mismo a Psycho. A ver güey, yo te pregunté a ti cuando justamente lo entrevisté y acababa de pasar esa lucha de máscara contra máscara contra Dr. Wagner. Dr. Wagner es una pinche pistola, cabrón. Y también fue muy polémica esa pérdida de máscara. El rumor de que, ay, vendió la máscara al Dr. Wagner. Eso está presente. Y no lo digo yo. Lo dice la gente y entonces mi responsabilidad, así como la responsabilidad de Psycho, fue preguntarme las cosas. Que él en su criterio la gente quería saber. Y preguntármelas, pues así como va. Pues también yo tenía la responsabilidad de preguntarle a Psycho acerca de esa polémica. Y él contestó esto. ¿Cuánto te costó la máscara de Dr. Wagner? ¿Cuánto me costó? Porque eso fue muy polémico, güey, están diciendo que... Me costó 18 años de sudor, sangre, sacrificio. Me costó 18 años de enfrentarme a muchos rivales. Me costó muchas lastimadas, muchas desveladas, muchas... Dejar a mi familia en muchas ocasiones... ¡Ah, ya vas a llorar! ¡Pues tal un puche español! Pon que sea sentimental, pon que sea sentimental. O sea, ni a él ni al Pirata Morgan le hice manita de puerco para que contestaran lo que contestaron. Cada quien contesta lo que quiere. Yo te pregunté lo mismo. Sí, sí, yo lo preguntaste. ¿Y cómo pedó? No, no, no. Pues no, porque no dijiste las cosas que dijo el Pirata Morgan. Y ya, es cuestión de ustedes creerle a uno o creerle al otro o no creerle a ninguno de los dos. Y así son las cosas. El punto es que la conclusión es que me gustó mucho que Psycho Clown, a pesar de no ser una persona que se dedica a hacer entrevistas, puede estructurar una pregunta y puede entablar una plática y hacer estos cuestionamientos que tienen que ver, sí, con cosas que yo me pueda sentir orgulloso de platicar y cosas polémicas que a lo mejor yo puedo sentirme incómodo, pero no le importó y con respeto y con profesionalismo me planteó la pregunta y yo se la contesté. Eso está poca madre, entonces me la pasé muy bien en esa entrevista. Estaba este chavito, ¿cuántos años tendrá, güey? ¿10? ¿11? Por ahí, este chavito que se puso una máscara y dijo que era su sobrino, ¿no? Y sí, a ver, luego también lo criticaron mucho al chavito y luego decían, o sea, se reían de cómo el escorpión le contestaba. Pero finalmente, a ver, tiene 11 años, güey. A los 11 apenas vas a terminar la primaria, si bien, si muy listo eres, vas a terminar en la primaria apenas. ¿Cómo puedes tú pretender que tenga un nivel de profesionalismo y que tenga ese feeling de timing para interactuar en un programa así? Pues no, seguramente él cuando se vea de grande en esos videos va a decir, chale, güey, sí, 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 la cagué aquí o acá. Porque nadie, ni él mismo puede pensar que a sus 11, 12 años ha llegado a su nivel máximo de profesionalismo o de madurez. Gracias a la lucha libre, ¿qué? Gracias a la lucha libre, ¿te hiciste famoso? Tú ni habías nacido, tú ni habías nacido cuando salieron las luchas libres. ¿Qué significa? ¿Qué es la lucha libre? ¿Qué significa de qué? Eso sí, no me encantó. A mí no me avisaron que iba a estar él. Y lo que no me encantó es que yo por lo menos trato de ser muy cuidadoso con el personaje, que es un personaje para niños y cuando llega a tener esa interacción con niños, cambió el chip, güey. Entonces, era bien, ahí sí fue muy difícil para mí, o sea, me sentía incómodo de la acción, del verbo de no agarrar una posición o una línea para yo poder echar desmadre con Psycho totalmente libre y totalmente echando desmadre y al mismo tiempo respetar la edad de él. Entonces, yo no quería decir nada que no debiera de escuchar él, el otro chavito, a la hora de que finalmente hacía un personaje medio hater y entonces era bien difícil contestarle al niño. Porque, a ver, güey, yo se los he platicado muchas veces. Dentro de este torbellino que es el escorpión dorado, a los niños los respeto cabrón, güey, porque tengo hijos, güey, ¿no? Y porque así lo he establecido desde hace un chingo de tiempo. Jamás me voy a pasar de lanza con los chavitos. Y este chamaco me trataba de trolear y yo trataba de dosificar el contrarremate y la contestación hacia él, pero era incómodo porque finalmente es un niño. A pesar de que se ponga máscara y haga un personaje, pues yo no me puedo hacer como pendejo de que no sepa que hay un niño de 12 años abajo de esa máscara. Trataba de contestarle cosas divertidas, irreverentes, pero sin pasarme. Porque no está chido, güey, porque así yo lo establecí internamente y está bien raro. ¿Dónde te ves en 5 años? Pues de tu papá, ¿no? Conduciendo un programa con trajeitos terceros, ¿verdad? Ah, güey, ¿cuántos años vas a tener en ese tiempo? Yo, como 15, 15. Todavía no eres mayor de edad, entonces no. Ese sería mi único tema ahí con Psycho, pero lo demás, además de lo que hizo conmigo, yo he visto que hacen entrevistas muy chingonas y contenido muy chingón. Entonces, felicidades por el Psycho. Esa fue mi experiencia con Psycho Clown, con un luchador que ahora también hace entrevistas. Entonces, eso es lo que pasó. Después de eso, como siempre andamos deprisa, y ya había organizado una taquiza deliciosa. Hasta pedimos para llevar, güey. Nos dio para llevar unos taquitos, estaban deliciosos. Nos trató cabrón. También es un gran anfitrión Psycho. Más allá de la entrevista como tal, pues ya nos tenía preparado ahí como si pudiéramos, si hubiéramos tenido más tiempo, nos hubiéramos quedado. Pero nos dio unos taquitos y este, el refresquito, güey. O sea, se siente cuando hay cariño y se siente cuando quiere entender un detalle contigo. Estaba delicioso lo que alcanzamos a comer y lo que nos llevamos para la casa. Entonces, muchas gracias Psycho. Síganlo en sus redes sociales, síganlo en su canal. Y obviamente sigan los anecdotarios porque hay muchísimos anecdotarios, muchas cosas que pasan detrás de cámaras y ustedes se van enterando aquí a través de esta plática que tenemos entre amigos. Yo soy Alex Montiel. ¡Vámonos que aquí espantan! Síganme en las redes sociales y si tienen otra sugerencia de más anecdotarios que quieras, apúntala acá abajo en la cajita de comentarios. Pásenla chido. Nos vemos en el cine. ¡Vá! ¡Vá!